¡Gracias! Un cuerpo de ventaja lo sigue el 1 Mandinga LC A la cabeza el 8 A medio cuerpo el 11 A la cabeza el 2 Al pescuezo el 5 El marqués A tres cuartos cuerpo por fuera el 10 El sorpresivo a tres cuerpos el 9 A un cuerpo y cuarto por fuera el 7 Escapo Bandido A un cuerpo y cuarto el número 6 Comienzan a volcar el codo Los dos décimas ya están en la recta final El 3 Lascano medio cuerpo lo sigue el 8 Por fuera corre el 11 Abierto el 10 El sorpresivo adentro el 2 Colorsplay en los últimos 250 El 8 Un cuerpo y cuarto lo sigue el 3 Lascano por fuera el 10 El sorpresivo en el medio el 11 En los últimos 50 metros El 8 Troublemaker dos cuerpos de ventaja Gana la dos décima Y cruzaron el disco Gana la dos décima El 4 Y cruzaron el 10 Hijo El 4 T talk Gil 2 El 6 Gracias. 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 Gracias.